Pero no relaje con el Espíritu Santo Jesús, Jesús dijo Jesús dijo Que el que blasfeme contra el Espíritu Santo No tendrá salvación Ni en esta vida Ni en la otra Con el Espíritu Santo no se inventa Y hay un grupo de alcahuetes Que tú lo escuchas por ahí ¡Lumayendo! ¿Qué? ¡Hasta a mí! Son alcahuetes ¡Y de! Alcahuetes Búsquese su lai como sea Vaya un inodoro con un palito Y grábese Y saque a los que estén en el inodoro Pero con el Espíritu de Dios ¡No se relaja! Entonces en todo ¿Cómo me di cuenta que una chelcha? Porque ya son lenguas mecánicas A todo el lugar que va la misma lengua ¡Lumayendo! ¡Hasta a mí! ¿Qué payas sería esa? Entonces la gente están pecando Porque ya se ha convertido tan viral Que todo el mundo, repito La escribe, la habla y la dice Hasta de mi Picante pero edificante de show El show más picante Pero edificante del planeta De todos los siglos De todos los tiempos Hoy con nosotros Esto ya señores Es un toque de queda Estamos cautivando La tensión del planeta Con nosotros El pastor Alexis Jambiel ¿Cómo está hoy pastor? ¿Cómo se siente? Bendecido, prosperado y en victoria Una vez más es un honor y un gozo Poder compartir contigo Qué bueno, qué bueno, qué bueno Pastor, el tema de hoy Es uno de los temas más Picantes pero edificantes Que hemos tratado aquí En este programa Porque yo quiero hablar un poquito Sobre O quiero que conversemos un poquito Sobre el abuso Que hay hoy en día Como usted dice Con el don de lenguas Hay un abuso Desde pandemia para acá Hemos visto Que hasta El don de lenguas Es usado hasta por los Hasta por los impíos Para burlarse ¿Qué opinión le merece Todo esto que está pasando En torno al don de lenguas? Voy a entrar claro Y ya Ajá El hablarle en lenguas Es un don Es un don que Dios Le ha regalado A sus hijos A través del Espíritu Santo Y te voy a dar un dato Relaja con el Padre Haz lo que tú quieras con el Padre Y Él tendrá misericordia de ti Y Él tiene los juegos pesados Inventa con Jesús Incluso Él murió por ti Murió por mí Pero inventa con Él Pero no relaje Con el Espíritu Santo Jesús Jesús dijo Jesús dijo Sí Que el que blasfeme Contra el Espíritu Santo No tendrá salvación Ni en esta vida Ni en la otra Con el Espíritu Santo No se inventa Y hay un grupo de alcahuetes Que tú lo escuchas por ahí Lumayendo ¿Qué? ¿Cómo así? Hasta mí Son alcahuetes Alcahuete ¿Por qué eso no es una lengua genuina? Porque la repiten en cada lugar que van Lumayendo y Lumayendo Y la copian Y la copian Incluso Si ha vuelto una chelcha tan fuerte Que hasta la gente lo escribe Los seguidores Lumayendo Hasta mí Con el Espíritu de Dios No se relaja Relaje con el diablo Con la suegra del diablo Con la cocinera del infierno Pero con el Espíritu Santo Parecen fuertes Esta palabra Sí Sí Incluso Vi un video Y alguien tiene que ponerle un party A esta chelcha Porque parece que nadie Quiere ponerse Los pantalones Para hablar claro Porque lo aplaudimos Eso no son relajos Hubo un gordito Que estos días Me lo enseñaron Un gordito Y otro Un casco pelado Ojalá él vea este video No me acuerdo Ni sé el nombre de él Y él dice Y otro dice Gordi Dios te está diciendo Que Dios te va a matar El diablo Lo va a llevar a ustedes Es un gordito Él Un gordito Llenito Y otro dice Interpretando la lengua Que él habla Y muerto a la risa Y estaban como con un rapero Llamado énfasis Ahí estaba el grupito Ah Usted dice Dejen el relajo Yo no sé cómo se llama El iluminado No sé cómo se llama Pero eso no son relajos Ah sí Es el iluminado Y el que Yo no sé cómo se llaman Esa gente Muchos respetos Pero con las cosas De Dios así No se relaja Dios te está diciendo Eso no son coros Búsquese su lai Como sea Vaya un inodoro Con un palito Y grábese Y saque lo que está En el inodoro Pero con el espíritu De Dios No se relaja Tú una chercha Y nadie quiere hablarlo Porque estamos tomando Lo sagrado Para buscarlo lai Y con lo sagrado No se busca lai Esa chercha Del diablo Hay que acabarla Y nadie la quiere hablar Sí Por temor Porque pueden arremeter Contra mí Que hablen Para yo explotarlo Como un cohete Por la palabra Tú sabes Lo que está diciendo Jesús El que blasfeme Contra el espíritu Santo No tendrá Salvación Por lo único Que tú puedes Perder tu salvación Ni es por adulterar Porque si tú adulteras Y te apartas Y pides perdón Dios te perdón Y te salva Si tú fornicas Veinte mil veces Y te apartas Y te arrepientes De corazón Dios te salva Pero el que blasfemo En contra Del espíritu De Dios Te puede pedir Pedir perdón Que pida Se lo llevó El diablo Entonces Hay gente Que están pecando De una forma Inconsciente Algunos no saben Lo que escriben Luma yendo Esayama Esascomi Y una bomba De que que explota Pau Eso es Ravacuco Eso es Ravacuco Para usted Eso es Ravacuco Está en pecado Entonces ¿Quiere que usted Diga la verdad? Diga la verdad Eso es Ravacuco Rese ahí Hay gente que están jugando Con su salvación Porque el tema No es el meme El tema Que tipo de meme Con que tú Estás haciendo El meme Señores Hay cosas Que no se puede Inventar Usted sabe Lo que usted Inventar Con el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es una paloma Yo la mato El Espíritu Santo No es una paloma El Espíritu Santo No es un viento No es un soplo No es un fuego Esos son manifestaciones Del Espíritu de Dios El Espíritu Santo Es una persona Que ve Que escucha Que habla Que camina En el Antiguo Testamento Tu viste Que Dios matando gente En verdad no fue Dios Fue el Espíritu de Dios Incluso en el Nuevo Testamento Hubo una pareja El Espíritu de Dios no es Dios Espérate 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 No quiero salirme De un tema Para traer confusión Para traer confusión Porque Jesús dijo Yo me voy Pero no lo dejaré solo Le enviaré un consolador La cual estará con ustedes Lo guiará a toda verdad Y a toda justicia La Biblia dice Que el Espíritu del Anticristo Está en acción Pero hay algo Que impide Que Él se manifieste En toda su plenitud Y esplendor Que es El Espíritu Santo Y la Iglesia Incluso Pablo dice Que no contristeis Al Espíritu de Dios Por el cual fuiste sellado Entonces No se puede Estar inventando Con este relajo Entonces en todo ¿Cómo me di cuenta Que una chelcha? Porque ya son lenguas mecánicas A todo lugar Que va la misma lengua ¿Lo voy a llenar? ¿Está bien? ¿Qué payas sería es? Entonces la gente Están pecando Porque ya se ha convertido Tan viral Que todo el mundo Repito La escribe La habla Y la dice Hasta de memoria Entonces Espérate Ya para darte la palabra Te hablé de gente Que peca Inconsciente Pero hay gente Que sabe Lo que están haciendo ¿Qué? Sí Hay gente que sabe Que con eso No se puede inventar Pero necesitamos El like Necesitamos El view Necesitamos Impactar Cuando Dios Comience a matar Gente Cuando el Espíritu Santo Se riegue Ay Dios De misericordia Eso es lo que tú Por lo único Tú puedes perder Tu salvación Con eso No se juega Son cosas Delicadas La pregunta Que le iba a hacer Era por ahí Mimito que iba Porque ¿Qué con esas personas Que usan El hablar de lengua Para poder Darle como autoridad divina Al toyo Y al disparate Que están diciendo Es que no hay Ninguna autoridad Pero Le voy a poner el ejemplo Para que usted me entienda bien Yo vi A Michael Jackson Bailando En el infir Es verdad Porque lo que yo Acabo de decir Después de ahí Lo acompañé Con una lengua Eso no es una manipulación Ese asunto Ministro Pablo dice Hasta un ángel Que venga del cielo Con otro librito Un anatema La palabra anatema Significa Maldito Él la puede acompañar No con esa lengua Puede acompañarla Con chino Puede acompañarla Con una lengua árabe Bulto y paquete En estos días Salió uno Diciendo Hay un ángel Ñato Que camina Conmigo Hasta ñemo Dijo ese señor Ñemo Dijo ese señor Ñemo 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 Es un relajo Y no estoy aquí Con son de criticar Ni humillar Ni pisotear A nadie Pero estoy Aquí diciendo Que hay una chelcha Que hay que acabarla Hay una chelcha Que hay que terminarla Porque usted puede Hacerse mirar Si quiere Puede hablar Lo que usted quiera Pero con el Espíritu Santo No Mira a mi me gusta Hay tiempo de relajar Pero con el Espíritu Santo No Así no Y por eso Hay muchos programas Y mucha gente Que yo mismo Dejé de seguir Por la chelcha Como quien Por ejemplo Te digo algo Hay gente Que ve eso Solamente para reírse Cuando está estresado Llega a trabajar Con tantos problemas Eso es lo que buscan No es porque hay una palabra Que va a penetrar su corazón Y lo vas a llorar Entonces yo creo Que nosotros Debemos de marcar La diferencia Y no inventar Con el Espíritu de Dios Yo te decía Que en el Nuevo Testamento El Espíritu de Dios Mató una pareja Con cosas así No se puede Relajar Entonces Pastor Quizás usted me pregunte ¿Usted cree en el don De hablar en lengua? Claro Claro que creo Claro que es un don De hablar lenguas angelicales Y no solamente angelicales Lenguas en China Porque cuando el Espíritu de Dios En hecho capítulo 2 Dice que el estruendo Se metió 120 120 personas reunidas Hubieron lenguas repartidas Y hablaron en los idiomas De los que estaban ahí Porque el Espíritu Santo Puede hablarte Puede ponerte a hablarte En coreano Ponerte a hablar en coreano Puede ponerte a hablar En cualquier Hasta en ruso Eso yo lo creo Pero lo que hemos De acuerdo Es con el relajo Y la chelcha Hay un abuso Hay un abuso En torno En torno a todo eso Pero yo digo Yo pregunto En los altares También eso se da Claro Se da de forma Excesiva Ese tema De hablar en lenguas Aún cuando yo no lo siento Hay gente que sabe Que si hablan una lengua Específica La gente va a reaccionar Como que se están sintiendo A Dios Mira Y se la aprende En la lengua Y de todo Mira Yo voy a decir algo Que quizás muchos No le van a gustar Pero yo no vivo Para gustarle a la gente Porque yo no soy Franklin ¿Sabe quién es Franklin? ¿Cuál es Franklin? El que esté en los 100 dólares Benjamin Franklin El que esté en los 100 dólares Ese señor le cae bien A todo el mundo Todo el mundo Ama a Franklin Yo no soy Franklin Yo sé que no me van a amar Ni soy Benjamin también Ni mi apellido es Rockefeller Ni Trump Ni Baida Hay predicadores famosos Que en medio del evento Oiga la expresión Hablan lengua ahora Hablan lengua ahora Hablan lengua Hay gente que nunca en su vida Han hablado de lengua Y ven al de al lado Y ven al de este Y comienzan a ellos Va, va, va ¿De qué? Sí Y ven al otro Ellos pensan O sea yo voy a hablar en lengua Sin sentirlo Sin tener el don Sin el espíritu santo de bautizarme Porque un predicador Me está diciendo Hablan lengua Y como tengo que meterme Bajo la nube Y bajo lo que están diciendo Lo hago Hablan lengua Y todo el mundo Inventándose lengua A veces Por estar inventando Usted comienza a invocar Demonios Sin saber lo que está haciendo Sí Es fuerte Invocando demonios Invocando espíritu Extraño Y raro Sin saber Lo que está haciendo Usted quiere El don De hablar en lengua Búsquelo Los 120 Lo buscaron Buscaron al espíritu santo Y cuando descendió Fueron bautizados Te voy a dar un dato La mayoría Del 70% De los cristianos De ahora No son bautizados En el espíritu santo No son bautizados Aunque hablan en lengua No son bautizados ¿Usted cree que Si una gente No habla en lengua No tiene el espíritu santo? Es que La señal De hablar en lengua No significa Que tú lo tengas No lo tengas Exacto Porque el espíritu santo Se manifiesta De diferente tipo De manera Hay gente Que cuando sienten El espíritu santo Lo que le da por llorar Hay gente Que cuando sienten El toque del espíritu santo Le da para correr Hay otros Que cuando sienten El espíritu santo Le da para aplaudir Hay gente Que son sensibles A él Hablo en lengua Está lleno No hay gente Que habla en lengua Y están endemoniados Yo recuerdo Que cuando yo era niño Al movimiento Pentecostal Al que yo pertenecía Siempre se hacía Unos eventos Para que la gente Reciba el espíritu santo Y lo que se enseñaba Era que Si tú hablabas en lengua Tú tenías el espíritu santo Si tú no hablabas en lengua Tú no tenías el espíritu santo Y tú no te ibas a salvar Si tú no hablabas en lengua Entonces Nos reunían Y nos ponían a orar Entonces nos decían Muchos Díjaleluya 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 Y tú decían Aleluya Aleluya Y cuando ya estaban Tú tenías una hora Diciéndole aleluya Y te agarraban por aquí Díjaleluya Apúntalo Apúntalo Y lo anotaban En una En una En una mascotica No sería también Una blasfemia Al espíritu santo Ese tipo de manipulación Hacia Hacia la presencia de Dios Mira Porque lo que yo digo es Si Dios hace los milagros De verdad Si Dios hace las cosas Si Dios se mueve de verdad Porque yo creo Que yo soy tan duro Que puedo decir Que manipular la atmósfera Y que yo hago esto Y hago esto Y desciende esto Y baja esto Y fulana se cayó Y jale un pie ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que Lo verdadero cuesta un precio Ahí está Entonces yo quiero que Dios me use Con poder Como tú dices Dios hace milagros de verdad Pero estoy viendo a Bailín A Bailín La serie completa Desde que llego a mi casa Desde que llego a mi casa Y un capítulo de Bailín Solamente dura 50 minutos Una hora Termino Bailín Me tiro la casa de papel Termino la casa de papel Veo aroma El aroma del café Pasión de Gavilanes Chícara sílvara Dos mujeres y un camino Marimal Luclarita Entonces ¿Cómo tú quieres Que la gracia de Dios Te cubra y te guarde Cuando tú no sacas tiempo Para la oración? Lo que visitó a los apóstoles O a los 120 En el aposento alto Fue el espíritu de Dios Pero ellos tenían días orando Y se cree según los estudiosos Que habían 500 personas Y muchos se desesperaron Y se fueron Pero 120 se quedaron Jesús le dijo No salgan de Jerusalén Hasta que sean llenos Jesús no le dio día No le dio hora No le dio minutos No le dio segundos No salgan Ahora sí le dijo En Hechos capítulo 1 Versículo 8 Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre usted El Espíritu Santo ¿Qué me da a entender? Que un creyente No importa la mueca que haga Sin el Espíritu Santo No hay poder Hay gente que están Operando a un espíritu De brujería Porque hay brujos En los altares Sí, claro Un milagro Fuera del espíritu De Dios Es brujería Ocultismo Incluso Hay gente que están Llamando gente Por nombre A través de la brujería Y del espíritu De adivinación Que portan No por la unción No por el poder Incluso hay un problema Tan serio Que nadie Quiere hablar esto Hay gente Dentro de la iglesia Que practican El horóscopo Yo soy Bilgo Yo soy Ariel Y ponen estado El milagro de cáncer El milagro de cáncer Pero que Que sinvergüenzura Es esto Di que yo soy Bilgo Yo soy de Jesús Hay gente Que llamaban Aguaste el mercado Gente que consultan La línea psíquica Están en la iglesia Me voy con él Me voy con él Pero tienen cosas Que no han dejado Eso es consultar Brujería Adivinación Gente que van Donde la abuelita Donde la vecina Se toman el café Y luego le hacen Hacia la taza Que tú ves Se lee en la baraja Nadie quiere hablar de esto Juegan con la guija ¿Tú escuchas hablar de eso? Sí, la guija Juegan el charly char Charly charly Y luego Son los que están peleando Con demonios Para todo lo de por mí Que hay un espíritu Hay un espíritu No, usted Buscó su espíritu Nadie quiere hablar de esto Entonces Hay espíritu Que no son de Dios Consultando La línea psíquica Incluso Descárgate En el teléfono ¿Pero a qué se debe Esa búsqueda De conocer el destino? Cuando dice la escritura Que nosotros tenemos La palabra profética Más segura Pero nadie Todo el mundo Está ignorando La palabra profética Más segura Todo el mundo Lo que quiere Alguien que te diga Tu número de cédula Tal En el 1944 Eso, eso Y yo le hago Esa pregunta ¿En qué edifica eso? Vamos a sospechar eso ¿En qué edifica Que yo te diga Tu número de cédula? ¿En qué te edifica eso? Mira, antes de contestarte Esa pregunta Te voy a decir ¿Por qué la gente Quiere saber su destino? Mi futuro Y tu futuro Y el de todo El que te ve En este video Está garantizado En la mano de Dios Pero cuando tú No estás lleno Del Espíritu Santo El vacío que está en ti Está buscando Con que llenarlo Ahí radica el asunto Al tú no tener El Espíritu de Dios Tú quieres algo Que llene Ese vacío Que tú tienes Entonces ¿En qué edifica Como tú dices Que yo te diga El número de cédula Te diga el nombre Y el apellido Ok Ya me llamaste Por el número de cédula Me llamaste Por el nombre El apellido ¿Para qué? ¿Cuál es el asunto? Ahora dame la palabra Que me iba a dar Porque me llamaste Y ya ¿Cédula y ya? No Dame la palabra Y ya Entonces La profecía O los profetas De hoy No todos Son verdaderos Todo el mundo Hoy en día Quiere el don De ciencia Sí Pero no quieren Pagar el precio Por eso hay profetas Que viven 24 7 conectados Y buscando nombres Y buscando apellidos Y buscando gente Para poder decirle En Facebook Y en YouTube Pero no quieren Doblar rodillas Entonces Cuando Dios habla Se siente Pero es que una gente Que hace eso Yo entiendo Que no conoce a Dios Líder Aquí hay delincuentes Espirituales Espirituales no Son delincuentes A la clara Espirituales no Para todos Son delincuentes A la clara Porque si tú Me estás etafando A mi Tú eres un delincuente A la clara Por lo tanto Mira Wow Esto es profundo Lo que voy a decir ahora Uno de los dones Más poderosos Para mí Para mí Y todo el creyente Debe de tenerlo El discernimiento Cuando no hay discernimiento No hay nada Cualquiera te engaña Cualquiera relaja Con tu psicología Pero cuando tú Tienes discernimiento No hay forma De que te engañe La mayoría De los grandes Hombres te dio En la Biblia Y mujeres te dio Y el mismo Jesús Operaba bajo el don Del discernimiento Entonces la gente Hoy en día El don de De sanidad El don de milagro El don de levanta muerto Pero nadie quiere El don de discernimiento Por eso es que el diablo Se mete en las iglesias Y la desbarata Te cuento un testimonio Rapidito Había una campaña De dos días No sé si te lo conté Pero te lo voy a contar Y habían dos Predicadores Diferentes El primer día Llegó un hombre Con un Rolex Una chaqueta Durísima De lino Unos zapatos Gucci Una media Durísima Un cadenón Bien fino El hombre parecía Un empresario Le entregan al predicador El primer predicador Cuando olfateó El hombre Que vio ese anillo De oro Ese roble Dijo Levántate Ponte de pie Veo una empresa Veo negocio Eres un hombre de Dios Está lleno del Espíritu Santo Veo la unción Sobre ti Hay una gloria Que va a caer Sobre tu vida Dios te dice Que lo que comenzó En tu vida Lo va a terminar El hombre Que cayó Lo levantaron Segundo día El hombre Se apareció Con cuatro anillos Un reloj aquí Un reloj acá Y otro traje Maduro Y le tocaba Un segundo predicador Cuando el segundo Predicador Subió al altar Le dijo Ponte de pie Satanás Dios me habló de ti Y me dijo Que te iba a venir Aquí a la campaña Y Dios te dice Misterio que sucede Sigue, sigue No pasa nada Corta No pasa nada Sigue, sigue Ponte de pie Satanás Dios me habló De ti anoche Y me dijo Que ibas a venir A la campaña Para traer el espíritu De confusión Y dividir la iglesia Sal de él El hombre cayó Dando vuelta Y vomitando Por la boca El hombre Era un satanista El primer predicador Se dejó llevar Por la codicia Por la apariencia Y eso es lo que están Estos predicadores De ahora Hay predicadores Que el pobre El que está allá atrás Que ellos ven La camisa Arrugada Y ven que están Mal vestidos Y mal peinados No le profetizan Pero ven las que tienen Oro y plata Y ven las que están Bien peinadas Y con un vestido Travagante Levanta la mano Pastora Dios me dice Que era la pastora Hay aquel que Levanta tu mano Tú Hay un don de servicio Sobre ti Oh, un don de servicio Oh Sigue limpiando La iglesia Con amor Sigue trapeando Con amor Sigue lavando Esos baños Con amor Porque Dios Te va a bendecir Pero tú Levanta la mano Profetiza Hay un problema Graven Hay un lío Hay un lío Es tan fuerte Que hay una mala expresión Con las mujeres Predicadoras Que le llaman profetas Las mujeres No son profetas Espérate Eso es antibíblico Las mujeres No son profetas No son profetas Eso es antibíblico Esa expresión Espérese Espérese ¿Por qué antibíblico? Porque a las mujeres Deben llamarle Profetiza No profeta Entonces hay un grupo De mujeres Que se han puesto En las redes Profeta tal Usted no es profeta Usted es una profetiza El nombre profeta Es para el varón No para la mujer Y esto es Biblia De lo que estoy hablando Entonces Tú autodominarte Profeta fulana De tal No Usted es una profetiza Profetiza Porque las hijas de Felipe Eran profetizas No profetas No sé Todo el mundo Quiere ser profeta Pero ¿Cuál es tu evidencia Como profeta? ¿Cuál es tu evidencia Como profeta? Entonces Escucha esto Y si tú quieres Hay gente que van a comenzar A pasar vergüenza En los púlpitos ¿Qué? Sí ¿Cómo así? Sí Van a comenzar Lo último que pasó En un evento Y yo testificaba eso Un hombre llegó Con su esposa Bien vestido A un evento Bien duro Y un varón Siento el espíritu de Dios Sobre mí Ponte de pie Le dijo al varón Le dice Así te dice Dios Tú va bien Sigue ahí No te devuelvas No dejes de hacer Lo que estás haciendo Porque lo que estás haciendo Está tan bien Que a Dios le agrada Tu corazón Tienes un corazón Conforme al de Dios Wow Sigue ahí Cuando terminó el evento El hombre me llamó Me dijo Yo acabé de bajar De una cabaña Pastor Andaba con mi amante Ahora no entiendo Porque el profeta Me dijo que sigue ahí Es que tú no lo sientes En el día de hoy Y que a Dios Le agrada mi corazón Que no me devuelva Porque ahí es que Él me va a bendecir Entonces Pastor ¿Cómo cuando decimos La voluntad de Dios? Sigo adulterando Hay un grupo De locos En los altares Hablando disparate Sí Y otra cosa Otra cosa No lo digo Por la amiga mía Que la quiero mucho Pero Pero está como Fony eso De tú profetizarme Decime Tú tienes un carro Veo un carro Si tengo el carro Ya tú no estás viendo el carro No Porque Por ahí anda un espíritu De un hombre Que da cerebé Tú quieres un apartamento Tú quieres doscientos Y voy a aprovechar Para decir algo Este es un país Sí Muy bendecido por Dios Así es Pero este es un país Donde lo loco Y quiero que tú subes Este pedazo Este es un país Este es un país Donde lo loco Y el chiste Y la cosa De doble sentido Se hace viral Hay muchos jóvenes Con talentos Poderosos Y tremendos Y nadie lo toma En cuenta En cuenta Quiere que te hagan Quiere que te hagan viral Y quiere crecer Bájate los pantalones Enseña la nalga O quédate en pantalones Y a la media hora Aquí en este país Es hacerse viral De la noche a la mañana Porque todo lo que se hace Aquí de la noche a la mañana Viral Es una ridiculidad Es que Es que Es que Es que Eso no tiene un fundamento Eso es como la música O la mala música Que se pega Ejemplo Ame como el perro bebe agua Sí Ya Eso no es música Porque tú es un país De una chelcha Entonces Lo que están haciendo La cosa bien Termina haciéndola mal Porque dicen Entonces Yo me fajé Ocho años En la universidad Estudiando medicina Y estoy cogiendo lucha El gobierno no me nombra Este tipo Mira lo que hizo Y ya es multimillonario Entonces Hay que crear conciencia Es así Es así Es así Para cerrar Pastor Como nosotros Podemos ser genuinos Estamos hablando Sí De las consecuencias De De malversar El Espíritu Santo De blasfemar Contra el Espíritu Lo que usted interpreta Como blasfemia Pero Pero como nosotros Podemos ser genuinos En este tiempo Donde Somos tan seducidos Por las redes Por el dinero Es lamentable Que tengamos que decir eso Al pueblo de Dios Pero el pueblo de Dios Está seducido Por la tensión Que puede de este mundo Como nosotros Podemos mantenernos Genuinos En un tiempo como este Mira Yo creo que la clave Es llenarse Del Espíritu Santo Cuando tú estás lleno Del Espíritu Santo Se va la ansiedad Cuando tú estás lleno Del Espíritu Santo Tú quieres vivir Para agradarlo a Él Cuando tú estás Alineado con el Hay día Que te vas a levantar Y le vas a decir Yo no quiero pecar Contra ti Cuando tú quieres vivir Para Él Hay día Que te vas a levantar Y vas a pensar Antes de hablar Vas a pensar Antes de actuar Porque quieres vivir Para Él Quiere agradarlo a Él Entonces Para ser genuino Y poder mantenerse Firme En medio De esta ola O gigantesca ola Que quieras rastrarnos A la contraria Estando lleno Del Espíritu Santo Porque cuando tú No estás lleno Vive bajo una ansiedad Vive desesperado Tú quieres que la cosa Sea ahora Y sea en el momento Y aunque no pudiste Y no vuelve No tiene paz Y no tiene tranquilidad La clave es Ser lleno Del Espíritu de Dios Esto es picante Pero edificante Suscríbete a este canal Mantente activo A todo este contenido Si te surgió alguna pregunta En este contenido Déjala en los comentarios Queremos conocerla Queremos responderla Y posiblemente Podemos hacer un video Sobre eso Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video